La ciudad de La Plata implementó el sistema de boleto gratuito para primarios y secundarios. Entérate más detalles en esta nota. El objetivo que tiene el boleto primario y secundario gratuito, primero tiene que ver con la posibilidad de incluir la mayor cantidad de chicos posibles en el colegio. Es un programa que viene ya con una continuidad en el tiempo. Hemos renovado este año un convenio con las empresas para que el boleto, tanto primario para las escuelas primarias como para la secundaria, sea absolutamente gratuito. Y tenemos una inversión alrededor de 900.000 pesos al año y estamos entregando alrededor de 60.000 tarjetas que nos permiten incluir tanto chicos de la escuela primaria y secundaria con un boleto gratuito. Hicimos un relevamiento con el consejo escolar para saber el universo al que teníamos que abordar, a donde teníamos que llegar. Y a partir de un censo que hicimos en forma conjunta, determinamos que este era más o menos el universo de la necesidad, tanto en los primarios como en los secundarios, para poder abordar y poder llegar a todos. Nos estamos refiriendo en el boleto gratuito, tanto para los primarios como para los secundarios, a todas las líneas municipales. Y también adhirió la línea 273, que tiene una jurisdicción provincial. De tal manera que tenemos todas las líneas municipales y de las líneas provinciales, las 273. Nosotros también hace ya un año atrás pusimos el boleto universitario. El boleto universitario continúa. Lo único que tiene que abonar es el boleto mínimo. La idea del transporte público tiene que ver con acercar la mayor cantidad de chicos posible, tanto a la escuela como a la universidad. Hay que recordar que ya se pusieron los micros universitarios que están funcionando. Ya hace un tiempo que está funcionando el tren universitario también. Es decir, hay una política de transporte público que va directamente apuntada a este universo, tanto colegios primarios, secundarios como a la universidad, que es una de las características que tiene la Ciudad de La Plata. ¿Querés tramitar tu boleto? Presta atención a esta información. En el caso del boleto primario gratuito, la tarjeta tiene 120 boletos cada 60 días. Es válida en los micros municipales y en la línea 273. Se entrega una nueva hasta completar los 180 días que conforman el ciclo lectivo. El boleto secundario gratuito se obtiene del 1 al 10 de cada mes en las terminales de las líneas de colectivo con el carnet de estudiante secundario. El boleto se puede sacar en las líneas municipales y en la 273. Los requisitos para obtener el carnet son el certificado de alumno regular, una foto carnet y 5 pesos por única vez para tramitar tu tarjeta. También continúa vigente el boleto universitario. Se puede tramitar en la oficina de asuntos universitarios y tiene un costo mínimo de 2,50 con la tarjeta SUBE. En todas las líneas municipales.